Bienvenidos a otro capítulo más de Pokémon Añil Randolok Y justamente estoy desprogramando el que me mataron a... A Nico y a... Y a Pleitas Tengo acá a los nuevemos, tengo a Junker Con... Callejón Armadura Tierra Viva Nelipolix Higo Tengo a Anuelia Con vuelo, golpe, cara a mano Que... Tiene muy malas defensas, eso sí Piero que deje de Rampardos Así que vamos a quitar objeto, quitar Sí Y vamos a ponerle... No Descredo es más rápido que Noelia No voy a no comerse Noelia Podría ponerle... Este... El pul... El chaleco es alto, pero... El escudo real no me lo permite Si hay un Pokémon 3D sería Noelia Así que voy a continuar Pero bueno Perdón Ahora tengo un repelente Tengo repelentes Creo que sí Sí Chao viejo A ver, combate No, aquí tengo un objeto Un directo Bien Pueblo de plata Rayo ¡Oh! Rayo Rayo Rayo, 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 rayo Rayo, rayo, rayo Rayo, sí Y jugando No puedo decirle a mí que... Volteo cambio No, rayo está bien Voy a quitar el volteo cambio Y que es... Mércoles Corren ahí A ver, vamos a jugar con Rayo Rayo Bien Mejor voy a subir todos a... 10-68 Otro combate Voy a ver a Younger A ver a Claydoh Turtonator Bien Tierra Viva De la parroca No le pongo a cambiar Tierra Viva Tur... Guay, nada Si sí que hubo O sea, mágica No le pongo mucho Es fuerte Turtonator por un juanilo avalancha samba, pero no se ve en el samba toca y adrenado, ojo el samba de acá se lucha vamos a poner el león al primero villa magenta, ruta 28, villa magenta acá puedo capturar también no, si quieres ok, acá no se si a ver, vamos a entrar medichan me da una master bola ella acá o que ha sacado bruno No es recia, ¿no? Creo que esto va a perder los EVs Super Oh, historia Prismacamprens A ver si se encontraron 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 Busque el acudero y he conseguido La pluma de cada ave A ver si se encontraron Encontraron la parte norte Norte-sur 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 Ah Aquí mini mentas A ver, al norte de la isla Prisma Tabla mental Cabo magenta Me busco el arco iris Ruta en donde Ok, tengo nuevas rutas, primero voy a captar acá A ver, busco la caña Caña, 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 caña ¿Vamos? No No pica, así que pico Vamos No ¡Viva para donde ruta es un Dianze! Dianze es legendario Dianze es legendario Creo que sí, Dianze Sí es legendario Dianze es legendario, Dianze es legendario, así que no cuenta Ok, primer Pokémon de ruta TORTERRA A ver No creo que le mate Echo TORTERRA TORTERRA Bien A ver Bien TORTERRA 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 No No A ver Voy a usar el Pokerider VIA VIA MAGENTA CABO MAGENTA BOSQUE ARCOÍRIS RUN9 BOSQUE ARCOÍRIS CABO MAGENTA Y este se ve para allá Al primero voy por ahí Creo que voy a ver si hay un nuevo Pokémon de ruta CABO MAGENTA Aquí hay un nuevo Pokémon de ruta Y voy a poner al JUNGER primero Voy a poner al JUNGER Un nuevo músculo Ok, el nuevo Pokémon de ruta es tú No puede ser Es eso de corra Lo capturo O sea Si lo tengo Pero está muerto Contraataque A ver Me acuerdo que el niño tenía levitación Tiene levitación Tiene levitación A ver origami No, fue una buena porque una vacila es especial Ahora si El Younger fue a levantar el choque ¡No! ¿A cómo me voy? ¡Bien! ¡Saladse! No se va a llamar corre, se va a llamar... ¡Kotori! Sí Con la dedera de Kotori Ahí está No Ok, tiene levitación Lo que ya cubre su x4 al... Levitación, sí Tiene disparo espejo E hidropulso Vamos a tocar la caturía así nomás A ver, ¿qué me pudo haber salido en el cabo magenta? ¡Vaya Dilo! ¡Vaya Dilo! Ese es el de... El de Yunova Pero no, ¿talla? ¡Ah! Me voy con esto ¡No, no, no, no! ¡Hatrin! ¡Hatrin! ¡Hatrentai! ¡Tierra viva! Tiene restos A ver, Juanino debe resistir Tiene vida esfera Cabeza de hierro Ciclo Formado que tiene vida esfera Libani Noelia Escudo real Ahora pulmazazo Saburo de Shizui Escudo real Rueda juego, bien, de ahí baja el ataque Rueda juego, bien, aquí tampoco me va mal Autosuggestión Escudo real Le bajo otra vez el ataque Mega Cuerno Me acuerdo, debe reavantar, bien, lo debo reavantar bien Juego y muerte sabro de Shizui Furret Origami El popular caminar Onda de pasión Pum Confusión, lo debo aguantarle Ahora rayo, confusión Hidmontop Hidmontop Dance espada Golpe Vuelo Vuelo Abatidoras Vuelo Abatidoras Abomazno Se va a llamar este abomazno Zambrano Zambrano se va a llamar Zambrano No Ok, normalmente me da una cerveza Pero me da un Carchomita A ver, Pokerider No, Pokerider A ver, Pokerider A ver, ese abomazno A ver, ese abomazno Es Aidy Es Aidy Es Aidy Parece Aidy Quiero como parece Aidy A ver, pero no sé ¿Qué nivel está? Cienta y seis A ver, quiero probar si ese abomazno era Saini A ver, Zambrano ¿Eres Saini o no? Porque parece Saini ¡Ah! ¡Es Saini! ¡Ah! ¡O más no Saini! ¡Dios! ¡Abomas no Saini! no puede ser un ahumado shiny porque brillo aunque tú eres muy preciado así que te voy a guardar si es zaini si vuelve con show es un zaini joder ok voy a destacar capturé a torterra y luego a salace pero se llama kotori vencí a mirton y me regaló su punta un vulgaro pero es un ahumado y es zaini me han regalado un ahumado zaini ok bueno el siguiente capítulo lo voy a hacer de la boca pero el ahumado zaini está quedando ahí de momento porque el adictivo fuego lo revienta y bueno sería todo nos vemos como siempre comentar suscribirse con bar y dejar un like y nos vemos chau